Su compromiso de mayor responsabilidad. Don Holiday es un norteamericano que está indudablemente en la mentalidad de todos los argentinos como algo muy difícil para este Miguel Ángel Castellini que se está preparando junto a don Víctor Arnostel. Y esta sonrisa acaso es la que identifica cada uno de sus actos. El público se pregunta, ¿Castellini está en la obligación de ganar por nocaut? Mirá, yo al público lo respeto muchísimo. Yo subo a ganar, no sé si por nocaut o no. ¿Se desespera Castellini cuando el nocaut no llega? No, no, no. Yo lo siento profesional como para ubicarme, ¿no? El público de la capital conoce a nocaut Castellini, sobre todo en esta última serie de éxitos muy importantes. ¿Y él sabe que el público viene a verlo ganar por nocaut? Claro, si las cosas ocurren de esa forma me alegro muchísimo. Pero si no, no sé, el problema será del público, no mío. Desde que comenzó esta serie tan importante y que te envió a la consideración mundial, ¿Castellini fue evolucionando? Seguro que sí, estoy cada día mejor. Y en esta presentación vas a ver que estoy mucho mejor, si Dios me ayuda. ¿Lo viste a Jorge? Lo vi, muy bueno. ¿Qué tipo de boxeadores? ¿Cómo lo podría definir? Pese a que por supuesto esconde todavía bastante. Bueno, sí, tiene un 60% de clay, por ejemplo, sin la pegada o algo así, ¿no? ¿Se hace difícil para un noqueador, para un Castellini? ¿Aquel hombre que camina bien en el rinque, se mueve mucho, es mucho más difícil encontrarlo? Sí, seguro que sí. ¿Estás preparado psíquicamente para eso? Sí, no voy a correr por todos lados. ¿Pensás que la pelea termina antes de las 10 vueltas? No sé, si yo ubico uno de mis golpes fuertes puede ser. Esta serie de victorias que te proyectó mundialmente, ¿te alejaron un poco de esas cosas que tanto te gustaban? Por ejemplo, la música. Sí, sí, me alejé de todo y me dediqué 100% a mi profesión porque es esto lo que me va a dar y no lo demás. ¿Qué esperas para este año de Castellini? Triunfado, seguir triunfando. ¿Crees que va a llegar a pelear por el título del mundo, por ejemplo? Si Dios quiere, siguiente fin de año. ¿Por qué te tenés tanta fe? Nací así. ¿Ponés la mano y caen los contrarios? ¿Sendís esa sensación por lo menos? Psicológicamente me sé concentrar así, a veces ocurre así. No te demoro más. Buen trabajo, suerte. Bien, gracias. Don Víctor Armastén, ¿todo bien? Muy bien, gracias a Dios. Hasta este momento, muy bien, y esperemos que continúe así. Defíname las dos palabras al rival de Castellini, usted que es un agudo observador de estas cosas. Bueno, efectivamente, yo lo estoy observando porque lo noto, un hombre muy difícil. Boxea muy bien, tiene muchos juegos de piernas, y varía, cambia de golpes, cambia de estilos. ¿Es más de lo que usted esperaba? Sí, efectivamente, es más. ¿Está Castellini para eso? Sí, sí, no, no me asusto. Si yo aspiro a Castellini antes de terminar el año 73, si tiene la suerte de pelear por el título de clasificarse campeón del mundo, imagínese que tengo que tener confianza en esto también. Suerte, Víctor, gracias. Gracias, que mucha falta nos hace a todos los que estamos en estas cosas, y en todo deporte, es igual. Gracias, a trabajar y nos seguimos. Y este es el trabajo de Miguel Ángel Castellini. Su fuerza, su potencia, este es su caminar, si cabe la expresión, en el cuadrilátero. Firme, bien asentado, colocando sus brazos con fuerza, y esa derecha, en la cual cifra todas sus esperanzas. Así, de esa manera. Este es Castellini, esta es una esperanza casi convertida en realidad. Realidad, muy cerca de allí, Doc Holliday, moreno, simpático, buen físico, buena altura, y muy buena impresión en los entrenamientos. Así, con naturalidad, sigue el trabajo de Castellini. Espera también su posibilidad, la de ranquearse mundialmente con una victoria sobre el argentino. Es síntesis de naturalidad, de sencillez, de simpatía. Gracias. 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 Gracias.